La capilla ardiente del Papa Emérito Benedicto XVI, que falleció el 31 de diciembre a los 95 años, abrió este lunes para el último adiós de los fieles, cientos de los cuales se esperan en fila ya desde las primeras horas de la madrugada para entrar en la Basílica de San Pedro y despedir finalmente al Pontífice. Antes de abrir la capilla ardiente en la Basílica se celebró una liturgia en privado con los cardenales y los más cercanos al Pontífice. Entre los presentes se encontraban el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, y la primera ministra, Giorgia Meloni. La exposición de los restos mortales de Benedicto, que permanecerá abierta hasta las 7 de la tarde, quedó instalada en la nave central de la Basílica de San Pedro del Vaticano, delante del llamado altar de la confesión, junto al famoso Baladdaquino de Bernini.